Si han escuchado a este personaje siniestro, pues si tiene que mandar a alguien donde la ha mandado, a la M30, por decir mentiras, ustedes donde estarían todos los días, estarían en estercolero sin fronteras, estarían debajo directamente del Balderín Gómez, del estercolero Balderín Gómez. Es increíble, diciendo que si Abascal se ha reunido con un criminal de guerra, yo que sepa, el señor Netanyahu no se ha ido condenado por crímenes de guerra. Eso sí, genocidas como Maduro, o los Castro, o Díaz-Canel, o terroristas como Petro, sí que se reúnen con ellos. Y sin ir más lejos, su gobierno está apoyado por una banda criminal, o un partido, un filotarra, que lleva criminales con delitos de sangre en sus listas. Lleva también a corruptos como el señor Puigdemont, golpistas, bueno, lleva toda la basura política de Europa. Y dice, el día 23 la gente no quiso que gobernara el señor Fijó, pero tampoco tú, tampoco tú, si tú no representas nada. Si Fijó gana la selección es tú, ¿no? Pero en definitiva este es el nivel que tenemos. La mujer Tucán, más conocida como doña Rogelia, tiene este nivel, no puede salir de ahí. Tiene que utilizar esas palabras gruesas para que los borregos que están enfrente puedan aplaudir como focas. Pero lo que estamos viendo, amigos, en estas elecciones, lo que estamos viendo es el miedo de los comunistas que están siendo fagocitados directamente por el señor Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene un discurso radical en todos los extremos. Radical desde el punto de vista de independentista, radical desde el punto de vista de los filotarras, desde los golpistas, desde los comunistas. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que mucha gente seguramente, que de la guerra republicana, vote a Pedro Sánchez. Los comunistas de su mar votarán a Pedro Sánchez. Y los filotarras de Bildu votarán a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque se siente representado. ¿Con quién? Con Pedro Sánchez. Decía un dicho que los socialistas eran los mayores defensores de los homosexuales. Cuando han sido los que más los han persiguido y los han matado. Que los socialistas o el socialismo, pues ha provocado más muertos y guerras que ninguna ideología. Sin embargo, son los de izquierdas los que defienden el pacifismo. Cuando han gobernado gobiernos socialistas, pues sobre todo en los países del este, han dejado la naturaleza hecho unos zorros. Sin embargo, los de izquierdas son ecologistas. En definitiva, amigos, es la perturbación del lenguaje constante de esta gente. Hasta el punto que si vemos a Sánchez, que solo repite palabras como fango, ultraderecha, fango, ultraderecha. A ver qué palabra más repite. Ah, sí, 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 lodo, pseudomedios. O sea, un tipo que está todos los días engañando a la gente, insultando a la gente, se queja cuando le dicen una verdad. Y luego dice que cuando le dicen una verdad, o directamente está insultando a uno a otros, y uno se queja, dice que ustedes están alterando y creando crispación. Así es la izquierda. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en estas elecciones? Atención a las elecciones europeas, que el Partido Popular se está quedando atrás. Ojo, Vos está aguantando muy bien, pero el Partido Popular, que parecía que tenía una ventaja sustancial sobre el Partido Socialista, sí parece que vaya a ganar las elecciones con tres puntos, pero prácticamente es un empate técnico. Eso es bastante poco. Es verdad que el Partido Socialista está fagocitando el voto radical, pero tiene el señor que fijó y la señora Monserrat. Tienen que movilizar a su público y, lógicamente, no va a movilizarlo trayendo a la señora von der Leyen. Ahora parece que la moción de censura está de nuevo encima de la mesa, pero eso hay que hacerlo antes. No cuando queda una semana, cuando queda una semana y todo parece que Sánchez se puede salir de esta con un resultado aceptable. Oiga, tengo a la mujer investigada por corrupción. No tengo presupuestos. Ella ha destruido la Constitución. Ella ha aprobado la ley de amnistía. Pacto con Israel. Perdón, con Palestina. Reconozco a Palestina y me enfrento a Israel. Estoy de rodillas ante Marruecos. Estoy de rodillas ante los de Ribatasuna. Estoy de rodillas ante Puigdemont. ¿Y solo tres puntos de ventaja para el Partido Popular? Ojo, que esto o hay algo raro o es que hay que acelerar y hay que ser más claros ante la gente. Mientras tanto, amigos, lo que estamos viendo ya de Pedro Sánchez y Begoña Gómez es de Aurora Boreal. Hasta el punto, no solo que Barrabés era el gurú de Begoña Gómez, el que le preparó el famoso máster de la Complutense y que luego se aprovechó de esos contratos millonarios que, al parecer, Begoña Gómez escribió una carta de recomendación. No solo era la carta de recomendación de la señora Begoña Gómez. Barrabés también se reunió con Pedro Sánchez en Moncloa. Y era, para Pedro Sánchez, un ejemplo de cómo hacer las cosas. Barrabés, el que está detrás de los contratos fraudulentos que fueron adjudicados de la forma que fueron después de un presunto delito de tráfico de influencias, era el ejemplo que seguía Sánchez. Vamos a escucharlo. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que, bueno, ya sabemos que partió de un negocio familiar, de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero, además, destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha, y es esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo. Pues ahí tenemos, como hablaba el señor Sánchez, de Barrabés, como un ejemplo directamente a seguir, y que además estaba ayudando a las pymes. Ojo. Decía, está ayudando a las pequeñas empresas a digitalizarlas. O sea, han visto lo famoso key digital, que no ha llegado a nadie y solo se han quedado las grandes empresas. Bueno, ya saben cómo es Sánchez. Pero la persona que sí retrata bien a Sánchez es el señor Annat, que le llama farsante. ¿Qué es lo que es un farsante? Un farsante que viola la verdad, que viola el lenguaje. Al igual que doña Rogelia, suele violarlo. De hecho, ya utiliza un lenguaje que es más típico de una taberna que de una vicepresidente del gobierno. Pero Annat cada vez que habla, mete el dedo a la llaga. Escúchenlo. ¿Eso que ha pasado estos días, que es una gran farsa? Ha sido una gran farsa. Y una gran farsa solamente la puede organizar un farsante. Y me cuesta decir esto. Pero es la verdad. Una gran farsa solo la puede organizar un farsante. Y hace falta ser un gran farsante para engañar, mentir a todo un país de la manera que es como se ha hecho. Pues hombre, es que es cierto. Un político, generalmente, los políticos no suelen todos decir la verdad. Pero es que no decir una sola verdad y hacer de la mentira su forma de actuación. Y cada vez que le dicen algo, encima, cuando está actuando de forma fraudulenta, dicen que son bulos. Lo de Pedro Sánchez es más parecido a la actuación de Maduro. Porque, claro, todo el que le dice algo es un farsista. Lanza bulos. Farsista. El pseudo medio. Ese es el lenguaje de Pedro Sánchez. De ahí no sale. Pero parece que hay borreos que con esas cuatro palabras pues se llenan su mente. En definitiva, hoy tenemos un programa muy especial. ¿Por qué, atención, Begoña Gómez? Ya lo vamos a ver. Begoña Gómez podría haber cometido otro delito. ¿Se acuerdan cuando hizo el software con Google, Indra y Telefónica? ¿Se acuerdan? Ese software que luego hubo un concurso público que Deloitte lo terminó, que costó 65 millones para la Complutense. Pues al parecer esa aplicación quedó directamente registrada en una empresa de Begoña Gómez. Y aquí ya no solo delito de malversación, sino también delito de apropiación indebida. Atención que Begoña Gómez cada día le están saliendo más presuntos de luto. Luego lo veremos.